Me da muchísimo gusto poder enviar una felicidad muy calurosa al señor Roberto Levy, un gran amigo mío, a todos sus colaboradores, por este aniversario más de la XRL, que es la estación más antigua de Colima, que tiene una gran aceptación en la familia colimense, no solo por su antigüedad, sino también por la calidad moral de sus propietarios y porque forman parte de la historia de Colima. Hablar de la XRL es hablar de Colima, es hablar de varias generaciones de colimenses que hemos escuchado XRL. Yo me llamo Humberto Silva Ochoa y me gusta esta gran oportunidad de poder expresar lo que es XRL y lo que pensamos los colimenses de esa estación.